Hola amigos, ¿qué tal? El criticado exministro de Trabajo Martín Ruggiero agradeció la oportunidad al presidente de la República Martín Vizcarra por dejarlo trabajar por el país a pesar de durar solo 19 días en el cargo. Tras esto, utilizó sus redes sociales para despedirse y como era de esperarse, le llovieron los memes. Vamos a ver este video aquí en mi canal Perú. Los rones Martín Ruggiero se despide en Twitter y recibió troleos de todo tipo. La crisis política no le quita el humor a los peruanos. Siguen haciendo chistes y bromas para olvidar por un rato, con risa, la difícil situación que está viviendo el país. La última cuestión de confianza dejó en evidencia el conflicto entre el legislativo y el ejecutivo. Pedro Cateriano, sin cintura política, dejó su cargo después de menos de un mes en él. Una de las críticas que recibió el ex-premier fue su amiguismo político, el haber puesto, con excusa de su confianza, a Martín Ruggiero en el Ministerio del Trabajo y esto llamó la atención. La hoja de vida del funcionario circuló rápidamente y destacaba que no tenía experiencia pública, por ello, su puesto fue deslegitimándose hasta hacer motivo de burlas. Él, como Cateriano, dejó su cargo solo después de unas semanas. En Twitter se despidió. Agradezco al señor presidente Vizcarra por haber confiado en mí, darme la oportunidad de trabajar por mi país. Los jóvenes podemos ser parte del cambio y la construcción de un Perú con valores y principios democráticos. Tras ello, más que mensajes de agradecimientos recibió muchos troleos. Por ejemplo, un usuario señala, Ojalá vuelvas, pero en 20 años y con experiencia en el ámbito público. Otro usuario sostiene, Te agradezco los memes, mi estimado. Deja un poco de ron, no te lo tomes todos. Calmaos, ya vuelven los tonos a Asia en veranito. Y allí sí lo harás linda, hablaos. Gracias a ti, Martín. Todos te recordaremos por los memazos. Por otro lado, otro usuario resaltó la diferencia entre el exministro del Trabajo y el actual ministro. ¿Qué tal diferencia la de Javier Palacios y Martín Rogero? No cabe duda que lo de Cateriano era un padrinazgo. Por lo pronto, el Ministerio del Trabajo parece estar en buenas manos. Apuntan. Desde que llegó hasta su partida, el ahora exministro del Trabajo fue objeto de numerosos troleos en las redes sociales. Su participación en el gobierno ha dado mucho de qué hablar, pero no necesariamente por sus logros, sino por los memes y además por su currículum y sus nexos con Other Breach. ¿Qué tal te parecieron estos memes? ¿Crees que haya hecho algo interesante mientras estuvo en el cargo? ¿Qué opinas del nuevo ministro? Esperamos tus opiniones en la parte de abajo. Dale like a este video, comparte y suscríbete. Hasta la próxima. ¿Y tú qué opinas de la lluvia de memes del exministro Ruggiero? Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.